Les damos la bienvenida por parte de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. El proyecto Nuevas Voces de Guatemala es un espacio dedicado a brindar difusión a nuevos escritores guatemaltecos. Como biblioteca nos interesa conocer a nuevos escritores y que el público conozca su trabajo artístico. Hoy tenemos el honor de presentar a Edith Guevara. Nació en 1997, es originaria de San Andrés Ipsapa, Chimaltenango. Estudió licenciatura en letras por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado como correctora de estilo de obras literarias independientes. Perteneció al círculo de lectura Mario Palleras Chimaltenango, realizando distintas gestiones culturales. Sus poemas han sido publicados en fanzine Las Palabras y los Ríos, la antología poética universitaria en Antología 2030. Sus cuentos han sido publicados en Voces desde el Encierro por parte de Editorial X. También es columnista en Revista Luna. Edith, para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy feliz de poder estar aquí y me alegra mucho de que la cooperación haga este tipo de gestiones y este tipo de, de esta manera de impulsar a los nuevos escritores de Guatemala. Muchas gracias. Bienvenida Edith. Para comenzar nos gustaría conocer cómo inicia tu acercamiento a la literatura. ¿A qué edad inicias a escribir? Pues desde niña yo recuerdo que en mis primeros pasos por la escritura, yo recuerdo que mi mamá me hacía recortar cosas de la prensa. Yo recortaba cosas de la prensa y a partir de eso yo creaba historias. Iba como este personaje, está saliendo con este personaje y les creaba nombres. Entonces recuerdo que creaba toda una historia, me lo imaginaba como que fuera la televisión porque yo de niña miraba mucho la televisión, entonces me los imaginaba como caricaturas que yo podía inventar y manejar a gusto. Conforme el tiempo me fui acercando un poco a la música porque siempre me ha gustado mucho la música. Mi papá de hecho canta un poco, entonces yo siempre quise como cantar, pero no se me dio la oportunidad. Entonces yo lo que primero hice fue como crear poemas que algún día me gustaría que fueran canciones y ahí fue donde empecé tal cual a escribir. Pero también tuve como un camino lector porque hay que tomar en cuenta también de que para ser escritora hay que saber leer. Y mi camino lector llegó un poco más tardío, llegó como a los 14 años con novelas juveniles. Bueno, de hecho yo leía lo que me encontrara, lo que me dejaran, pero me encantaban las novelas juveniles porque eran muy sencillas y yo nunca había tenido como la oportunidad de terminar un libro y cuando terminé la primera novela juvenil recuerdo que mi mamá se entusiasmó un montón porque no era normal verme leyendo y a partir de eso no dejé la lectura. O sea, no la solté, me quedé en eso y eso me ayudó mucho a la formación de mi escritura también. Retomando un poquito acerca de este acercamiento hacia la literatura y cómo empiezas a leer, coméntanos cuáles son esos autores que han marcado una influencia en tu obra. En mi adolescencia creo que mi mayor influencia y creo que se nota un poco a quién le pertenece mi cuerpo por los tintes de terror en algunos momentos es Carrie de Stephen King. Me encanta ese libro, me gusta mucho la idea, todo este concepto de los poderes de Carrie, pero más que todo me gusta Carrie como personaje. Me gusta cómo es una persona que está pasando por un momento muy traumático, que para ella la menstruación, como se menciona la religión dentro del texto, todas esas cosas llegaron a ser una obsesión años después en mí. Otra de mis autoras favoritas que creo que es como mi gran referente es Yolanda Oreamono con La ruta de su evasión que llegó a ser un parteaguas. Recuerdo yo que cuando la leí me costaba mucho comprenderla, pero sentía una conexión extraña emocional y conforme fui intentando leerla varias veces, he llegado a entenderla de otras maneras y a comprenderla, ya que a ella la escogí para mi tesis, a fin de cuentas, para la creación de mi trabajo, de mi proyecto final. Y es una autora que me gusta mucho y me influencia mucho en cada obra que he leído de ella, desde sus cuentos, lo que opinaba sobre la literatura, me interesa mucho. Y creo que otra de mis influencias, pero esta es más cercana, porque esta la leí antes de crear a quien le pertenece mi cuerpo y durante también a quien le pertenece mi cuerpo, es Clarice Lispector, que ha sido como la última en agregarse, que creo que tiene una visión de la sexualidad muy interesante y muy adelantada a su época. A mí me gusta mucho lo que ella escribía y me interesa también mucho las entrevistas de ella, lo que menciona de la vida y me inspira en cierta manera. Creo que esta influencia de Clarice Lispector la vemos muy definida en tu obra, ya más adelante vamos a ir abordando un poquito más acerca de esto. Has colaborado en distintas actividades culturales en el ámbito de la literatura, has sido correctora de estilo, de obras independientes, perteneciste al círculo de lectura de Mario Palleras, eres columnista en Revista Luna. ¿Cómo es esta experiencia de pertenecer a la literatura guatemalteca? Pues a mí me gusta mucho, en su momento creo que por ahora no veo como, no lo tomo tan en serio como que realmente estoy metiendo mano dentro de la literatura guatemalteca, quizás el único momento en que sí me lo tomé como muy en serio fue cuando publiqué a quien le pertenece mi cuerpo. Sin embargo, como correctora de estilo, lo que me gusta mucho es poder comprender las obras de los otros y ayudarlos en cierta manera a corregir aquellas cosas que ellos no pueden ver, pero sin ser intrusivas, sin juzgarlos, porque a fin de cuentas es su obra, no es la mía. Entonces sí, cómo crear ese límite ha sido lo que más me ha gustado, porque he aprendido mucho en ese sentido. Y cuando he estado en otras actividades culturales, como por ejemplo Revista Luna, últimamente he estado entrevistando gente y ha sido también un parteaguas para mí, ha sido como salir de mi zona de confort. Me gusta mucho poder preguntarles cosas, poder tener una plática con estas personas y poder comprender mejor tanto sus obras, su obra artística en general, porque entrevistamos a artistas de diferentes tipos. Y me gusta mucho, la verdad, me alegra mucho poder ser parte de este mundo, porque creo que una vez que entré al mundo de la literatura y entré a leer y a estudiar, lo que más deseaba era ser parte de él, era crear una obra y estar como editora apoyando a otros escritores. Nos alegra mucho escuchar estas experiencias. Tus poemas han sido publicados en varias antologías, como Antología Poética Universitaria, también Antología 2030. Nos gustaría que nos recitaras uno de estos poemas y que nos comentaras un poquito acerca de ellos. Me gustaría leer este porque a pesar de que ya fue publicado hace tiempo, lo acabo de utilizar, bueno, lo acabo de desempolvar para mostrarlo en un taller y les gustó mucho, me pareció muy interesante porque les gustó mucho y la chica de este taller mencionaba que ella es especialista en un término que se llama éxfrasis y la éxfrasis es como tomar de una obra artística y crear una nueva partida, o sea, por ejemplo, de la pintura. Y en este caso yo hice una éxfrasis sin saber qué era el nombre adecuado para lo que había hecho. Por eso me gustó mucho este poema en específico. Lo hice cuando estaba viendo la pintura del mundo de Cristina, que es una pintura que a uno de mis primos le encanta y le fascina. Y yo la vi en la casa de mis tíos y me parece muy interesante porque la situación en la que estábamos viviendo me parecía que encajaba muy bien con el cuadro, me pegó mucho y fue algo muy sentimental para mí. Entonces, el poema se llama Nervios carnívoros. He despertado y no he encontrado mi cuerpo. Lo dejé perdido entre las respiraciones y los tejidos del corazón. Marchito de movimiento, observa el campo lejano que se desata por mi ausencia. Muchas gracias, Edith. Tu primera obra publicada es ¿A quién le pertenece mi cuerpo? Que realmente nosotros estamos muy contentos de tenerte acá. Realmente es una obra muy reciente. Descríbenos un poco cómo es publicar tu primera obra. Fue un proceso de mucho aprendizaje porque yo al principio no estaba segura de publicar una obra solita porque nunca se me había dado, aparte de que no se me había dado la oportunidad, yo no me sentía muy segura de hacerlo. Quizás había tenido como cuentos en antologías, que me había gustado mucho el resultado porque me gusta mucho. Yo no había experimentado con cuentos hasta que empecé a escribirlos para las ontologías. Sin embargo, se me dio esta oportunidad y en algún punto me tuve que presionar a mí misma para crear a quien le pertenece mi cuerpo. Y también tenía esa intención de que si lo iba a publicar iba a ser algo que realmente quisiera decir y algo que realmente fuera considerado bueno para mí. Porque recuerdo que el primer cuento que tuve se llamaba justamente ¿A quién le pertenece mi cuerpo? Por eso escogí ese título. Ya tenía otros cuentos, pero para mí era el cuento principal, el cuento que más importaba. Fue el primero que hice cuando decidí hacer el proyecto y a los demás los recopilé de otras cosas que tenía, pero ese lo hice con esa intención de que quería que estuviera en el libro. Y fue muy catártico y muy interesante porque fue en un momento muy emocional y le envié algunos de los cuentos para ver si eran aceptados a la editorial y al final de cuentas sí. Y me dijeron que sí, querían trabajar conmigo. De hecho, el director de Serie Periferia me dijo que quería trabajar conmigo a leer ¿A quién le pertenece mi cuerpo? Que le encantó. Y a fin de cuentas, conforme el tiempo, fui creando como los esquemas para los últimos cuentos que ya eran como, me faltan como ocho. Y junto con él, trabajamos la edición. Ya después, primero yo escribí todo. Lo revisaba porque yo también, aparte de escribir, me reviso a mí misma. Lo revisé muchas veces y después ya me tocó con él la edición final. Y hablábamos todo el tiempo. Fue muy divertido, la verdad, porque con Luis me llevo muy bien. Y hablábamos mucho y yo le decía qué me parecía, porque a fin de cuentas soy la autora y tengo que decidir qué es lo que me parece y qué no es lo que no me parece. Entonces, a fin de cuentas, creamos como este diálogo y el libro quedó terminado en muy poco tiempo. La verdad, fue muy poco tiempo. Yo no esperaba que se terminara tan rápido. Y al momento de terminarlo, ya estaba solo listo para la publicación, que fue la parte donde ya se sentía como muy increíble. Al menos para mí se sentía muy increíble porque no había pensado la magnitud de lo que había hecho, de que había escrito un libro, porque quiera que no, un libro siempre va a estar ahí. El papel siempre va a estar ahí. Lo que escribí siempre va a estar ahí. Y en muchos años, no sé si voy a cambiar de opinión, pero va a estar ahí en mi carrera. Felicidades por la publicación de tu primera obra y siempre es un riesgo como mostrar el trabajo de uno mismo. Te felicitamos por animarte a hacer este trabajo y nos gustaría que nos comentaras un poco de cómo es tu proceso creativo, cómo construyes tus cuentos. Pues yo divido mi proceso creativo en dos partes. Lo divido entre mi parte emocional y mi parte racional. Quizás es como muy personal, pero es la forma que a mí me funciona, que es la parte emocional, es de dónde voy a sacar la idea, que es como qué emociones me transmite. Y la parte racional es como crear un esquema de qué es lo que quiero escribir, cómo quiero que inicie. A veces sé cómo va a terminar, a veces no sé cómo va a terminar, a veces solo dejo que me lleve. Pero creo como un esquema, un orden lógico de así podría empezar, podría tener este título. Yo lo creo como un esquema de ideas y así es como racionalizo. Pero primero nace de esa emoción y conforme el tiempo, por ejemplo, a quien le pertenece mi cuerpo fue catártico completamente, fue emoción totalmente. Ya tenía la idea desde antes, pero ese día que lo creé fue catártico en todo sentido. Y después fue la revisión, que también es parte del proceso racional, la revisión, decidir qué está, qué no está, que eso me sirve mucho, porque a pesar de que soy como una persona muy emocional y cuando escribo, meto mis emociones, siempre me gusta que cuando me toca pulir no me arraigo a las cosas. Sí puedo ser flexible en cuanto a decidir esto puede funcionar, esto no, y me gusta mucho el resultado final cuando acaba. Realmente sí, vemos un trabajo, realmente vemos una revisión, sí te tomas el tiempo para escribir tus cuentos y es algo que realmente se disfruta y que se nota al leer los cuentos. También noto que tu libro tiene una estructura que está basado en el Viacrucis, está representado de una manera muy simbólica y el cuerpo hace este recorrido. Platícanos un poco acerca de esto. Pues queríamos meter un tanto esta idea religiosa al Viacrucis porque antes y durante la creación de A Quién le pertenece a mi cuerpo estuve leyendo, bueno, más durante que otra cosa, a Clarice Lispector y el Viacrucis del cuerpo. Entonces, a la hora de la creación de A Quién le pertenece a mi cuerpo queríamos que tuviera una relación con Clarice, sin embargo, en pláticas con el editor quedamos en que, bueno, yo decidí al final de que yo quería que los cuentos tuvieran el orden del Viacrucis religioso porque a fin de cuentas el libro habla mucho sobre la religión como el aspecto del cuerpo con lo religioso, el aspecto del cuerpo femenino con el deseo que es algo que también tiene que ver mucho con la religión y es algo de lo que me he estado dando cuenta también en otras obras como La ruta de su evasión de Yolanda Oramuno. Entonces, escogimos como ese orden lógico por ejemplo, primer amor es la muerte. En algunos casos escogí como los los pasos del Viacrucis que me parecían más cercanos a los cuentos. Ajá, escogí eso conforme fui leyendo sobre el Viacrucis y fui informándome al respecto, fui como creando ese esquema de qué pasos quedaban bien. a fin de cuentas el último cuento representa la resurrección y el penúltimo la muerte que yo ya tenía definido de que el penúltimo era la muerte. También a quién le pertenece mi cuerpo representa el entierro porque dentro del mismo cuento hay un entierro y así conforme lo que pasaba dentro del cuerpo fue eso. También el primer cuento si no me equivoco es como la sentencia. queríamos que fuera la sentencia para darle pie a lo que iba a ser lo demás del libro. Retomando esta influencia de Clarice Lispector veo que en tu obra hay una postura femenina en cuanto a la sexualidad y al erotismo. Coméntanos un poco acerca de esto. Escribí a quién le pertenece mi cuerpo yo pensaba mucho en en la fantasía femenina pensaba mucho en qué es lo que les gusta a las mujeres realmente dentro de la sexualidad y también pensaba en como el deseo en sí me llamó mucho la atención el tema del deseo negado qué es lo que pasa cuando el deseo es negado se llega a la locura en algunos casos o al sufrimiento total entonces esos eran los conceptos que a mí más me interesaban como la fantasía femenina negada el deseo negado a las mujeres entonces eso era lo que yo trabajaba por ejemplo en los personajes como esta chica Camila que se enamora de Haru hay un deseo negado por parte de su familia tanto de su feminidad como en sí de las cosas que le gustan hay como cierta privación y ese deseo la lleva a cierto punto a la locura eso es lo que hago con mis personajes me gusta mucho como ese deslice entre lo que es establecido y como los personajes por esas reglas y esos límites terminan llegando a puntos de ellos mismos que no creían que existían que están rozando la locura eso me gusta mucho de poder crear cuentos muchas gracias Edith en tu obra también percibimos aspectos históricos como por ejemplo tu cuento Ceniza habla de un momento histórico guatemalteco nos gustaría que lo leyeras y nos platicaras un poco acerca de él yo Ceniza lo había escrito como micro relato hace mucho tiempo hace unos tres años cuatro años solo había quedado como un fragmento de Ceniza muy pequeñito y lo había pensado por los poemas de Mario Palleras por toda esta situación histórica que reflejan el hecho de que él andaba en el bosque de como principalmente poemas de la zona reina lo había pensado de esa manera pero conforme el tiempo fui cambiando esa idea y cambiándola a lo que hoy es Ceniza me gusta mucho que en Ceniza los personajes quiero como quizás no hablo de historia como tal pero quiero como crear una quisiera como crear una reconciliación entre esas historias entre la historia que se oculta entre la historia que queda como como Ceniza que nunca se va pero que está ahí como la Ceniza pero que que nos prohíben llegar a ella de alguna manera o que queda oculta entonces cuando pensé en Ceniza pensé en eso como en esa reconciliación por eso necesitaba que el otro personaje fuera joven que el otro personaje no supiera mucho al respecto de la vida del personaje que cuenta este poema que sí Ceniza cuando era niña mi madre me perdió de vista y me quedé sola todo se veía inmenso a mi alrededor me sentía invisible y angustiada hasta que encontré a una mujer mayor sentada en el parque estaba sola y tenía el mismo corte de cabello que mi mamá me saludó con una sonrisa amistosa aunque sus ojos reflejaban tristeza años después me enteraría de que en su juventud había sido poeta y que le había tocado vivir en tiempos difíciles yo era muy joven para comprender pero recuerdo con exactitud sus palabras yo también sobreviví a la guerra miraba a los pájaros volar al igual que los veía acostumbrarse a una jaula déjeme contarle que nos quitaron los sueños tantas veces que aprendimos a enterrarlos entre las sombras de los árboles huíamos con el fuego entre las manos y pese al dolor que recorría nuestros senderos el olvido nunca alcanzó nuestros pasos sentí un temblor en mi cuerpo un clamor que me llamaba tenía un cigarro en sus manos pero lo que más me llamó la atención fueron unas cicatrices que la inundaban se veía como carcomía en su piel estuve a punto de tocarle las manos cuando mi madre me vio desde lo lejos corrió hacia mí y le gritó a la anciana culpándola de mi desaparición también me gritó y me pegó en las manos desde ese día no volví a verla lo último que supe de ella fue que se perdió a unas cuadras de mi casa y que jamás encontraron sus restos muchas gracias Edith para ir culminando esta entrevista nos gustaría que le dieras al público a las personas que se están iniciando en el proceso de la literatura algún consejo que tú les quieras dar mi primer consejo sería que lean mucho que lean mucho y aprendan mucho del arte porque también el arte en general inspira mucho ayuda mucho a los bloqueos creativos ayuda mucho a ver las cosas de diferente manera ese sería mi primer consejo que lean mucho y aprendan mucho del arte el segundo sería que sean críticos con ellos mismos que sean capaces de afrontar esa crítica que muchas veces a las personas les molesta que critiquen su trabajo que les digan que algo está mal pero que también sean lo suficiente que aprendan a ser lo suficientemente responsables con lo que escriben y entender que su obra es suya sí pero que también la crítica está ahí y aprender a aceptar y a no aceptar ciertas cosas porque siempre hay críticas que son como a las intenciones y otras que son más claras como ir delimitando es un poco difícil de aprender pero yo creo que ir delimitando lo que hasta qué punto pueden llegar los demás con su crítica y hasta qué punto llega uno también y pues eso serían mis consejos muchas gracias Edith para finalizar me gustaría que escogieras alguno de tus cuentos y no lo leyeras sí con mucho gusto podría leer dos sí si son cortitos uno es niña durmiente que siempre lo leo sé que estás viva porque duermes ah el título es niña durmiente sé que estás viva porque duermes no es que sea una duda para mí pero me olvido de la existencia de tu cuerpo eres como el gato dentro de la caja estás y no estás por más que me esfuerzo en despertarte pierdo el sueño al intentarlo por las noches llega a mí el pensamiento absurdo me gustaría tomar ese cuerpo y destrozarlo para mí estás muerta porque asumes el letargo asumes la inexistencia tal como tu madre cuando cerraste los ojos y desapareció eres una niña ciega puedo ver tus vendas de mí nunca escapas de mi fuerza aleatoria solo puedes esperar la entrega forzada te encontrarán tirada cerca de las vías del tren y no sabrán tu nombre hasta que mis perros van a ir a buscarte y el último me gustaría leer Nido de serpientes porque es un cuento que casi no leo Nido de serpientes he llegado temprano tal vez solo a la muerte se llega demasiado temprano Yolanda Oramón nadie fue capaz de preguntarme sobre mis heridas porque perdí la voz mi cuerpo no fue enterrado en un cementerio sino en las afueras de una ciudad transitada me tiraron con el mismo afán con el que se tira a la una bolsa de basura morí con la angustia de no volver a ver a mis hijos y de mí quedó un nido de serpientes que jamás volverá a su forma original me encontraron con un nombre más para agregar a la lista un pedazo de multitud un número más en las estadísticas me aferro a las raíces rotas de los árboles a los pedazos de tierra es en vano porque me llevan a un cuarto frío para descifrar lo que quedó de mí gracias Edith realmente vemos que tu literatura despierta sentidos y los invitamos a todos a leerlos recordarles de que en biblioteca estarán disponibles sus obras a las personas que han estado atentas a esta entrevista pueden acercarse a biblioteca en horario de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y pueden tener acceso a las obras de Edith por parte de la biblioteca del centro de formación de la cooperación española en la antigua Guatemala queremos agradecer la participación de Edith Guevara muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos muy contentos de que las personas estén atentas a esta entrevista y esperamos que estén atentas a las demás entrevistas que vayan a surgir más adelante Edith muchísimas gracias por estar aquí no sé si tienes algunas palabras de despedida muchas gracias muchas gracias por entrevistarme y por mantener viva la literatura guatemalteca muchísimas gracias Edith y muchas gracias a todas las personas que han estado atentas a esta entrevista muchas gracias por su atención gracias a todas las personas